para la gente que nos está escuchando entonces, porque por darse desde ya para lo que viene. Yo lo he dicho, Vicente, ya fui a hablar con Ramírez Cuevas, yo ya fui a hablar con varios funcionarios de muy alto nivel, les he dicho que hay una guerra mediática foraticida prácticamente, necesitamos hacer cosas como estrategias, como la estrategia del derecho de aplica, como hacer programación, te lo había incluso pedido, a hablar con la gente del Sistema Público de Radiofusión, que gente como ustedes tenga espacio ahí, porque bueno, tú aquí tienes varios miles de personas, 50 mil, 100 mil personas viéndote, pero si tú salías en Canal USA tendrías 7 millones de personas viéndote, Vicente. No es un rating como Televisa que tiene a 60 millones, pero si tú estuvieras en los canales públicos, estaría viendo muchos más millones de personas, a ti, a Badillo, a Daniel Marmolejo, a mucha gente, ¿por qué no están en esos medios? Entonces, ellos, los primeros que tienen que hacer esto, pues son los propios funcionarios de este gobierno, que están minimizando, el efecto que estos medios de manipulación y comunicación lo están teniendo. ¿Qué sirve que tú lo sepas? Si no hay una estructura en el gobierno que diga, vamos a tomar medidas, ya no es nada más que lo estés, el presidente tiene diagnósticos extraordinarios, todas las mañanas nos dice que el pueblo está manipulado, que los medios, que, bueno, pero no sirven los diagnósticos. Si tú no le garantizas al pueblo, tu gobierno, que es tu obligación, información plural, variada, equilibrada, si tú no le estás garantizando eso al pueblo, que es tu obligación, porque es un derecho. El artículo 6, como ya lo dijo el presidente el otro día, constate el derecho a la información y a la comunicación plural y diversa, y el gobierno no está haciendo nada para que tú y yo tengamos información plural y diversa. No lo está haciendo porque está confiando demasiado. Yo creo que es el error del presidente, ¿no? Confía demasiado en el pueblo, pero si al pueblo no le das herramientas informativas, si no le dices qué está pasando, y si la gente no puede ver la mañanera, porque en muchos lugares de este país no se puede ver la mañanera, ya sea porque la gente está trabajando, porque a las 7 de la mañana todo el mundo anda en el camión, viendo a ver a qué llega el trabajo, porque lo que sea, y la gente no va a llegar a su casa, o gastarse sus datos en el teléfono, cuánto cuesta que te gasten el teléfono los datos para ver la mañanera tras dos o tres horas. O sea, la gente no está viendo la mañanera, ya tenemos las cifras, no hay más de 3 millones de personas que ven la mañanera y eso los habla la oposición, pero sí que ve, fíjate, el rating, el share de comunicación se lo lleva en un 95% Televisión y Televisión, Canal 2 y Canal, bueno, de Televisión. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, yo digo, ¿por qué gente como tú? ¿Por qué gente que está realmente informando, que realmente tiene el pulso, Vicente, de lo que sí está pasando en este país, que sabe la traición de la oposición, por ejemplo, en el caso de este tema, de ahorita la reforma electoral, etcétera, ¿por qué esta gente no está en los medios de comunicación? ¿Por qué no tenemos el derecho a réplica activado? ¿Por qué no vamos a decir cuántas mentiras se están diciendo todos los días en cada canal? Lo podríamos hacer. Necesitamos un equipo de derecho a réplica. Hoy, ¿sabes qué dijo el presidente? Que esta Xochitl Galvez quiere ejercer el derecho a réplica contra él. Ya nada más falta que al rato no solamente tengamos la embestida mediática, sino además el presidente tenga que estar todos los días replicando lo que nosotros podríamos hacer respecto a ellos, que ahora ellos lo hagan respecto a nosotros. Ya sería una locura, ¿no? Pues yo te agradezco mucho que hayas parado aquí a platicar con nosotros en este espacio, a momentos de que inicie la discusión y estamos al pendiente, ¿no? Espero que nos damos el miércoles. ¿No te viste ya hace varios programas? Pero ya, ya está. Lo que pasa es que andamos con la proyección de Sin Censura 24 horas, pero ya te contaré. Ay, invítame, ¿eh? Claro que sí. Gracias, Gela Huerta, María de Los Ángeles Huerta del Río, exdiputada federal de Morena por el Estado de México y en estos momentos miembro del equipo del diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández.